Producciones Brian Records Internacional, lo mejor en audio y video. Los Caminotes, en vivo este directo. Buenas noches, Punta Roma. Buenas noches, Punta Roma. Vamos, Caminotes. Buenas noches, Punta Roma. Buenas noches, Punta Roma. Buenas noches, Punta Roma. Buenas noches. Hu kriegen, pues, el trabajo donde engado tú puedes buscarla. Si las con ilusiones son buenos están. Buenas noches, en vivo este partido. ¡Gracias! 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 ¡Apıyıado, Rafa! Que va a acabar el venado de Pucaroma. Lo que como los señores poligotes, los pregoses de la noche, de la vigencita de Guadalupe, ¿verdad? ¡Taba bien! ¡Fuera, goce! ¡Supro! y se agarran las musicas para bailar y pasar para el rojo, vamos a irnos Buenas, buenas, buenas El recado de los partidos Escribió esta canción Vamos, viva el llanero, pucallón, barril de sabano, barril de sabano Vamos bailando Me sentado yo en mi puestito, pensando sobre tu amor Me sentado yo en mi puestito, pensando sobre tu amor Mi vida se va a acabar tu amor y no me tienes dolor Mi vida se va a acabar tu amor y no me tienes dolor ¿Dónde están los amigos de la banda? ¿Dónde están los amigos de la banda? ¿Vamos a bailar, mirete? En el reo, un locutor y yo, la vida me alanece En el reo, un locutor y yo, la vida me alanece Y cuando me contestaste, es que triste está para mí Y cuando me contestaste, es que triste está para mí Contesta mi amor, contesta Y cuando me contestaste, es que triste está para mí Y cuando me amó a ti ¡Vamos, químico! ¡Vamos, químico! ¡Vamos, químico! ¡Vamos, químico! ¡Vamos, químico! Yo quiero ver el rupito más alegre de la noche ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Vamos, químico! ¡Vamos, químico! ¡Vamos, químico! Y que en mi móvil decía que ella tiene otro amor Y que en mi móvil decía que ella tiene otro amor Y en ese mensaje en el WhatsApp me decía que ella tenía otro amor Y que en mi móvil decía que ella tenía otro amor Con las palmas arriba, con las palmas arriba, con las palmes arriba Junto a la empresa Producciones Rueda Records Internacional Acabamos presente en tu grupo Los Originales Banditantes Pour un Oh, 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 oh El hombre sortero es todo corazón, el hombre sortero es todo corazón Vol tiranjados, dividingado, y a las chicas un sol del duro Vol izanjados, garde減ado, y a la les chicas un sol del duro ¡Suscríbete! 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 Pero la casada, está bien quemado, que esta vecina solía venir. Pero la casada, está bien quemada, que esta vecina solía venir. ¡Vamos, fue la botecina, la botecina! Pero la casada, está bien quemada, que esta vecina solía venir. Pero la casada, está bien quemada, que esta vecina solía venir. ¡Ay, amor, amor! ¡Amor, amor! ¡Pasó los recuerdos! ¡Y más los recuerdos! ¡Hemos atentado un pino más allá de la noche! ¡Amor, cariño! ¡Amor, los pinos! ¡Es un pino que es esto! ¡Mamor, cariño! ¡Mamor, cariño! ¡Es un pino! ¡A tu cariño, si no te quieres, vamos a un negocio por ti! ¡A tu cariño, si no te quieres, vamos a un negocio por ti! ¡A tu cariño, si no te quieres, vamos a un negocio por ti! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Toda la directiva de Pucaropa, ¿dónde están? ¿Dónde están los Walters? Están por ahí bailando los Walters. Está bailando, qué bonito. Para mi gente, organizadora. Walters Campogardi y su directiva. Muchas gracias. Ahora que los voces. ¡Ruénalo! ¡Bienso! ¡Ruénalo! 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 El baile de mi sombrita, el baile de mi palanita La manta del bajo el raso, la manta del bajo el raso Y tanto la bautoneta, y tanto la bautoneta Y tanto la bautoneta, y tanto la bautoneta ¿De dónde están los bailadores, mazaleras? ¿Dónde están? Salta arriba, salta arriba, salta, 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 salta ¡Eso! Producción es Raya Récord Internacional A través de hoy en el baile de los eventos Bancía de mis producciones Con Walter Campo Verde y su directiva El baile de mi sombrero, siempre de la bandera El baile de mi sombrero, que van a ver la bandera Con el baile de mi sombrero, que van a ver la bandera Con el baile de mi sombrero, que van a ver la bandera Con el baile de mi sombrero, que van a ver la bandera Con el baile de mi sombrero, que van a ver la bandera Con el baile de mi sombrero, que van a ver la bandera Y tanto la bautoneta, y tanto la bautoneta Y tanto la bautoneta, y tanto la bautoneta Y tanto la bautoneta ¡Dándose la bautoneta! ¡Dándose la bautoneta! ¡Dándose la bautoneta! ¡Dándose la bautoneta! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dónde está la gente más maravillosa de Pucaroba, dónde está la gente más alegre, dónde está la gente más sotera, las chicas solteras de la noche, dónde están las chicas solteras, las anhelitas por favor, lo tengo en su hogar y se me venga por acá, le voy a presentar, le voy a presentar y se viene un ritmo sabroso con la miguel de Pucaroba, ¡Hombre sin mujeres, la palma se arriba! ¡Hombre sin mujeres, la palma se arriba! ¡Hombre sin mujeres, la palma se arriba! ¡A ver! ¡Eso! ¡Y para todas las conquistas y rosarios! ¡Y para todas! ¡Gracias! 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 ¡ Risingfour mano grey Tiene la letra que yo más quiero, yo le daño mi corazón, yo le daño mi corazón, mi corazón. Tiene la letra que yo más quiero, yo le daño mi corazón, mi corazón. Tiene la letra que yo más quiero, yo le daño mi corazón, yo le daño mi corazón, mi corazón. Tiene la letra que yo más quiero, yo le daño mi corazón, mi corazón. Tiene la letra que yo más quiero, yo le daño mi corazón, mi corazón. Tiene la letra que yo más quiero, yo le daño mi corazón. Tiene la letra que yo más quiero, yo le daño mi corazón. Tiene la letra que yo más quiero, yo le daño mi corazón. Tiene la letra que yo más quiero, yo le daño mi corazón. ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 ¡Muy lindo, mi lindo, Jesús! ¡Muy bien! ¡Ha llegado frío a noche! ¡Vámonos a la Montecita! ¡Montecita, Montecita, 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 Montecita! ¡Aganle a la Montecita esa pareja, por favor! ¿Dónde está el caballero más decidido de la noche? ¡Yo quiero ver! ¡El caballero más decidido de la noche! ¡Levántate la mano! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡El macho alfa de acá de Pucaloma! ¡Epa! ¡Yo quiero ver en esa parte quién manda acá en Pucaloma! ¿Los mujeres o los merrones? ¡Yo quiero ver quién me grita bien fuerte! ¡Pamá, eres un chiquillo! ¡No, no, 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 no! ¡Mujercitas! ¡Mujeres, mujeres, mujeres! ¡Hagan de sentir! ¡Mujeres, un grito! ¡Ay, por Dios! Parece que seguro Acá mataban los colones ¡Juadoncito, mataban acá! ¡Cerena la música, maestro! ¡Cerena la música, maestro! ¡Cerena la música! ¡Cerena la música! ¡Cerena la música! ¡Cerena la música, maestro! ¡Cerena la música, maestro! ¡Que grito! ¡Oigan de sentir! ¡Escarena la música! ¡Oigan de sentir! Música 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 ¡Acelerando el pasito! ¡Acelerando el pasito! ¡Marabilito! 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 ¡Eso! ¡Para que lo baile los repriotes! ¡Todo es Adam Walker, Campo Verde y toda su dirigida! ¡Rapidito! 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 ¡Así! 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 ¡Acelerando el pasito! ¡Marabilito! ¡Rapidito! ¡Rapidito! ¡Acelerando el pasito! ¡Rapidito! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chicos! ¡Gracias! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias a todos los muchachos de esquina y escurridos a ellos también! ¡ cross to us! ¡Ven kilos! ¡ restaurante la energía a customers quitar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 La capo verde, dos cuartos capo verde y todos los organizadores ¡Vamos! 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 esa mano arriba, esa mano arriba, esa mano arriba, esa mano arriba, esa mano arriba. En la parte final, la llamo la alegría. Mi gente de Pucaroma. Y mi gente de San Marcos. La vida más dura, el restante de costa. 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 Hay la Puyín, hay que pedirle. Mele Puyín, ¡Pan pa' vivir! ¡Eso que bonito! ¡Seguimos, seguimos, seguimos, seguimos! ¡Seguimos, seguimos! ¡Y bueno, 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 señoras y señores! ¡Mámonos arriba! ¡Todo lo bueno llega al final! ¡Con eso le decimos gracias! ¡Pero queremos ver esas canas, mi gente de Pucaloma! ¡Vamos a la gente más alegre de Pucaloma! ¡Con las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba! ¡Eso! ¡Y para todas las venaditas! ¡Alzándolo patita, alzándolo patita! ¡Vamos a la gente más alegre de Pucaloma! ¡Vamos a la gente más alegre de Pucaloma! ¡Vamos a la gente más alegre! Salte como eres, salte Salte más alto, salte más alto Salte a no más, salte Y así, porque se lo hagan hasta aquí Porque se lo hagan hasta ahorita Que voy a dejar de ahorita Que voy a dejar de ahorita ¿Dónde está la familia Lundisaca? La familia Ponte Ayer no era de Ponte Para mi gente que lo está disfrutando Este video es vivo y entiendo Con una pinta en la cara Con una pinta en la cara En la cara En la cara En la cara ¡Ajá! Hasta ahí es como un desnudo ¡Ajá! 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 ¡Suscríbete al canal! Solamente la gente que quiere seguir bailando, la manito arriba, por Dios pronto, señores, hemos encontrado este público maravilloso de Pucaloma, por eso, señores, muchas gracias. Hasta mañana, ya se los dueños, si papito Dios me lo permite, muchas gracias Pucaloma. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!